Hoy es el Día del Médico, un día de reconocimiento, un día de gratos recuerdos, un día de agradecimiento por la entrega, por la vocación de servicio y fundamentalmente por el acompañamiento en el momento más difícil de nuestra vida profesional en la salud pública y privada. Por eso quiero desearles lo mejor en este día y abrazarlos desde el corazón. Muchas gracias.